Este jueves llegó a Punta Arenas la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien estará de visita por nuestra región participando de diferentes actividades. Entre ellas, hoy lideró una mesa de diálogo ciudadano respecto a la reforma de pensiones que está siendo impulsada por su cartera. Vamos a realizar ahora un conversatorio principalmente con pensionados a efectos de que puedan conocer detalles de la reforma previsional que se está legislando en el Parlamento, pero también vamos a desarrollar una agenda en la región que dice relación con el Gabinete Económico Pro Crecimiento y Empleo que manda todo el presidente de la República a fin de que junto con otros ministros que van a estar mañana en la zona podamos destrabar algunos proyectos que en materia de inversión han ido quedando a veces con trámites pendientes. La ministra va a hacer un conversatorio sobre esta reforma. La invitación es variada. Hay dirigentes sindicales de la CUT, de diversos sindicatos como el del transporte, autoridades comunales, funcionarios públicos y personas de la sociedad civil que están preocupados y ven la necesidad de establecer de una vez por todas una necesaria reforma de pensiones. Explicar la reforma previsional y responder las dudas respectivas son parte de los objetivos de la visita de la ministra. Nosotros queremos que la nueva cotización del empleador tenga un componente de seguridad social y se beneficie a las personas por año cotizado. Desde la oposición se piensa que el dinero debiese ir o este nuevo aporte a la capitalización individual únicamente. Desde ITV Noticias consultamos de igual forma a la ministra sobre la posible futura liquidación de No Austral. Vamos a consultarles desde su cartera las posiciones que están teniendo respecto a la noticia que ya se dio a conocer sobre No Austral, este posible cierre que dejaría a más de 3.800 trabajadores directos e indirectos sin empleo. Sí, nosotros hemos tomado conocimiento, cierto, del fallo que salió recientemente. Entendemos que eventualmente la empresa podría presentar una apelación. Vamos a esperar al desenlace de los hechos y vamos a seguir acompañando a los trabajadores los trámites que se requieran desde la dirección del trabajo, para lo cual además nuestra Ceremi está en la zona, cierto, coordinando los requerimientos que puedan hacerse. Es una situación que evidentemente nos preocupa porque nos preocupa el empleo y entendemos que todavía quedan recursos pendientes, así que estamos monitoreándolas. Volviendo al diálogo ciudadano, esta conversación sobre la reforma de pensiones llega en un momento crucial, pues el gobierno estableció un plazo de 15 días para que sea despachado por el Senado, pues se clasificó como de suma urgencia.